En el último tramo del bloque anterior que hablábamos de deportes con el amigo Agustín Tubio dejamos para el final esto que tenía que ver con lo que sucedió ayer en la cancha de estudiantes de La Plata donde el jugador de estudiantes, justamente Altamirano, sufrió una especie de convulsión que lo dejó, la verdad que se vivieron momentos muy feos con la incertidumbre que eso genera y por eso le dejamos justamente a propósito para el final para poder hablar con alguien que realmente sepa del tema y estamos conectados justamente con Norberto de Bach que es deportólogo y cardiólogo Norberto, doctor, ¿cómo le va? Un placer saludarlo, Rob Vázquez de este lado ¿Qué tal? Con otro buen día para todos, disculpá los ruidos pero estoy justo en el entrenamiento del equipo No, no hay ningún problema, no hay ningún problema, se te escucha muy bien Contanos primero, ¿qué es una convulsión? Porque uno dice convulsión y ve lo que pasa y después se pone a pensar que ojalá no sea nada y demás, pero ¿qué es una convulsión? Una convulsión es una alteración en el, diríamos, en la conducción o en el mecanismo de la conducción eléctrica del cerebro a través de las neuronas Entonces ahí tenés, normalmente hay una conducción determinada, un mecanismo de conducción pero cuando se altera ese mecanismo de conducción eléctrica aparece lo que es una convulsión Tiene que haber un foco, algo que determine que aparezca esto y esto a través de la médula se canaliza en las piernas, en los miembros superiores, hace contracturas o puede ser sacudidas, además Las causas son múltiples, hay muchísimas causas, neurológico y no neurológico pero realmente las neurológicas descartaron lo más importante por tomografía que podía ser un tumor cerebral o puede ser una hemorragia cerebral ¿Y esto lo puede pasar a cualquier persona? Sí, 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 totalmente. Una convulsión más allá de que pueden ser infecciosas, pueden ser convulsiones por febril, que se ve mucho en los chicos y en la gente adulta, la gente mayor pero por infecciones también se puede producir, los aneurismas, que es una dilatación de las arterias puede producir una convulsión, la pérdida de sodio, cuando transpira mucho y pérdida de sodio puede ser y también puede ser cuando esté la glucemia, el azúcar en sangre muy bajo puede producir convulsiones Por supuesto que en el fútbol lo que vemos son los traumatismos del cráneo con perdido conocimiento y que puede producir convulsiones. En este caso se descartó eso porque no hubo contacto, ¿no? Pero, este, y los no neurológicos, porque ahora hay que estudiar bien los neurológicos se hizo tomografía computada, pero acá hay que hacerle resonancia magnética, electroencefalograma una serie de cosas más, para completar los neurológicos pero también hay enfermedades a veces que no se detectan porque son congénitas más de la edad que tiene el jugador, que pueden producir una taquicardia y cuando vos tenés una taquicardia arriba de doscientos y pico por minuto no llega suficiente sangre al cerebro más que nada no llega oxígeno uno ve las imágenes y realmente te queda frío, porque lo que pasa cuando generan convulsiones son estos movimientos espasmódicos muy feos que uno, bueno, a mí me pasó ver mira, necesitas acordar, yo soy hincha independiente, ¿no? a mí me pasó ver hace muchos años lo que le pasó a Batista en el área independiente a Sergio Batista, que cayó con un cabezazo y yo estaba atrás del arco y se veía la cara desfigurada de Batista y unos movimientos espasmódicos horribles que dejó al estadio mudo la verdad que son situaciones muy, muy, muy feas sí, sí, y la otra que recuerdo yo es la de cuando jugó Berlitti en Boca creo que fue en la cancha Boca, pero no me acuerdo si fue Boca Belgrano y también tuvo un traumatismo de cráneo con convulsiones y un jugador también, que no me puedo acordar cómo se llama el independiente pero ese tuvo un traumatismo de cráneo fue creo Mancuello o algo, pues si no me parece pero hace unos años, no sé si me equivoco del nombre del jugador pero también había tenido un traumatismo de cráneo importante con pre-conocimiento que tuvo que ser internado pero lo más frecuente es eso por deporte de contacto pero ahora también hay que descartar en primer lugar lo neurológico es fundamental ahora, ¿se puede encontrar la causa? sí, la mayoría se encuentra pero hay un porcentaje mínimo que no se encuentra que son las idiopáticas que son convulsiones que aparecieron tal vez por estrés o por algún, no sé, porque le bajó el sodio por decirte y no se repite nunca más en la vida ¿y este doctor que usted plantea que, bueno, esta cuestión que no se encuentra la causa o que se sepa que la causa es, no sé, por epilepsia, por una hemorragia sí, 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 sí ¿es solucionable? digamos ¿corre riesgo su carrera? obviamente cada caso es único, ¿no? pero... no, no, no primero hay que hacer el diagnóstico y después ver pero no, no, no creo que corra perdió la carrera sino que hay que estudiarlo y ver pero para hablar de epilepsia vos tenés que tener varios episodios repetitivos claro no, no, este y después unos más que se dice en la ambulancia así que se van a ir repetitivos y bueno, después el neurólogo y eso eventualmente se dedica y puede hacer una actividad normal y puede volver a jugar con medicación no es el problema claro descartado la parte orgánica significaba lo que dijimos antes el tumor y la hemorragia claro pero también hay que hacer en los estudios de electrocardiograma hacer un ecocardiograma bueno ver no descartar de que no descartar lo cardiológico también porque, puedo repetir una frecuencia cardíaca elevada puede producir convulsiones desmayos y convulsiones esto no le llevó a pasar al cunagüero pero el cunagüero tambaleaba en la cancha cuando salió porque tenía una arritmia importante de frecuencia cardíaca alta no le llevó suficiente sangre y estaba mareado si esto hubiera sido tal vez de mayor frecuencia de los agüeros hubiera desmayado hubiera tenido tal vez convulsiones no pasó en ese caso pero acá no sabemos si, tuvo un desmayo con una frecuencia cardíaca elevada y después de la convulsión o una convulsión propia digamos primaria que va acompañada habitualmente del desvanecimiento ¿no? doctor buenos días Matías Urtac de este lado ¿cómo le va? buenos días ¿qué tal? ¿cómo te va? bien, bien uno ve las imágenes que las repiten en la televisión y demás yo quería preguntarle ¿se actuó bien en ese momento? ¿qué hay que hacer cuando pasa algo así? ya sea en una cancha de fútbol o en la vía pública por ejemplo no hay que hacer no hay que hacer nada solamente no hacer nada no hacer nada de medicación ni mucho menos no, estamos en la calle es tratar de sujetar al individuo que no se golpee contra nada no, mira ¿por qué? porque las convulsiones son de corta duración duran segundos o puede durar hasta dos minutos hay convulsiones que duran mucho más pero en general se cortan entre el minuto a dos minutos y no hay mayores problemas pero uno sosteniéndolo sujetándolo de esas contracturas que tiene o ese estado sacudidas en el cuerpo uno trata de agarrarlo trata de comprimirlo como para que para que no se lastime ese es ese es el primer mecanismo después por supuesto está en la ambulancia tenés un médico al lado hay anticonvulsivos para inyectar el dovenoso y todo ¿no? doctor Visto esto se puede prevenir o se puede saber o hay algunas condiciones específicas que planteen que esto puede ser posible en algunos organismos o no sí, claro se puede prevenir en aquellos que tienen antecedentes de epilepsia familiares o que tuvo antecedentes de alguna convulsión pero si nunca tuvo 24 años de chico nunca tuvo una convulsión ¿cómo te puedes imaginar que va a tener una convulsión? no habría ningún motivo como para haberlo estudiado o demás ¿no es cierto? como para hacer algo así que esto es un imprevisto de aparición brusca repentina y que no estaba previsible ¿no? de que apareciera así es lo bueno es que está que está estable y parece que se está reponiendo y eso sí, sí vamos a ver el parte vamos a ver el parte médico y a ver después cómo es el tema del alta y a ver qué qué pensar cómo sigue claro, claro doctor De Vaca ha sido muy amable por supuesto por atendernos en el medio del entrenamiento está en Estudiantes de Buenos Aires ¿verdad? sí, sí, sí estamos entrenando acá está muy bien equipo de caseros equipo de caseros exactamente ahí estamos acá yo jugaba en el club ahí en en Beiró cuando quedaba la canchita de Beiró ah, claro claro, claro de voto yo soy por ahí cerca sí, sí he jugado un par de veces por ahí le agradezco muchísimo por este por este ratito con nosotros no, por favor que tengan todos un muy buen día muchas gracias igualmente era doctor Norberto De Vaca que bueno nos contaba que esto no es tan frecuente y que bueno obedece un montón de patologías que bueno tendremos que estudiar ojalá que el caso Altamirano quede en anécdota y que en definitiva este vuelva a jugar al fútbol cuanto antes